¡Suscríbete al canal! ¡Hablar mejor que yo! Dos tartamudos, ¿eh? Yo hablo mejor que vos. ¡Vos hablás mejor! ¡Yo hablo mejor! Entonces, así, viste, que yo, que vos, que yo, que vos. Todo en tartamudo, ¿no? Si no, estaríamos tres horas. Dice, vamos a hacer una cosa, hacemos una apuesta. Ponemos 100 dólares acá arriba de la mesa. Dice, uno va hasta la esquina, compra cigarrillos. Vuelve, el otro toma con el cronómetro. El tiempo, el que lo hace en menos tiempo, el que mejor habla. Hecho. Dice, dame la mano. Dice que pone los 100 dólares arriba de la mesa. Anda, 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 anda. Anda vos. Dice que toma el tiempo y va corriendo el otro. Llega. Un, 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 malvolo box. Así lo hace. Vuelve corriendo. ¿Cuánto tardé? Un, 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 un minuto. Dice, un minuto. Bueno. Ahora anda vos. Dice que va el otro corriendo el kiosco. Dice, un, 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 un. 43.70. y el tipo le dice corto o largo anda la reputa